Cuando era niña, hace mucho tiempo... ¿Cómo que hace mucho tiempo? Fabiola, ¿con qué jugabas? Yo con... ¿Con muñecos? Con Barbies... ¿Y muñecos? Sí. No se pierdan, porque ahorita, ahorita, lo que le vamos a presentar. ¡Ey! Muy bien. ¿Qué no voy a hacer con usted, muñecos? ¿No se recuerda a un muñeco usted? ¿Qué? Se parece un muñeco, ¿no? Es igualito. Ahora, usted, para mí, pues ahora me está en cuenta de que me va a decir bien. Pero bien, no es la misa. Está bonita, está simpático. Le presento, a ver, a quién me hace recuerdos. Camarador, por favor. Hola. Yo soy muñeco. Vengo buscando a mi hijo, le dicen muñeco. Ahí está su hijo. ¿Hace cuánto se perdió? ¿No lo encontraba? No sé, escapó de la casa por no hacer tarea. ¡Ey, Eddie! Un pago, ¿no? Paguísimo. ¡Por cretino! Me dijeron que ha cambiado. El amor lo ha cambiado rotundamente, me dijeron. ¿Será? Sí. ¿Qué se llama ese amor? No, no entremos mejor ahí, porque si no, nos pega después, muñeco. Pero le voy a decir algo. Dígame. Se parece mucho a su nieto. Oh, no sé si tomarlo como lago o ofensa. Yo le cuento que también tengo mi muñeco. Solamente ver qué tan maravilloso es ese muñeco. Exacto. No, no sé si a ver cómo... Te puedo darle una voz adecuada, pues, en su muñeco, ¿no? Ahora hay que meter la mano. Por ahí. No, no, no. Estoy mejor. Pero qué feo está. Es cuestión de moverle ahí. No, no, no. No, 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 no. Pero sirve. Exacto. No, no. La choca de sabría. Es cuando sabría. Este muñeco, mirá, como que muy mal creado. Ah. A partir de las 15.30 y las 19.30. ¿No es cuestión? Exacto. Qué barbado, mi muñeco. Despídase de la gente. Chao, que lo vea bien. Ah, ¿no? ¿Y el resto? ¡Bravo!